Bueno, Anakamas, chiquita decepción que nos hemos llevado algunos, muchos de los fans de One Piece tras este capítulo Porque una cosa es que no te guste matar, otra cosa es que no te guste matar y hagas que mates y luego resulta que no muere Pero ya, que mates, luego que no muere, luego lo vuelves a matar Y resulta ahora que otra vez no está muerto, multiplicándolo por 300 personajes, pues hombre, pues eso ya me hecha un poco las pelotas Bueno, es que hasta que más sigue el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1030 Por cierto, veréis que tengo una voz ahora mismo en la mierda, no sé si se nota o no en el vídeo, yo me la siento Y es que ya sabéis que esta semana, este fin de semana ha sido el Salón de Manga de Barcelona, ese pedazo de evento super mega ultra grande de la hostia Y bueno, pues por un lado me he quedado sin voz, pues de tanto hablar con Anakamas y estar ahí los 3-4 días Por eso también se está subiendo la review el martes, porque llegué ayer lunes y no he tenido tiempo para grabarlo Pero bueno Anakamas, no nos vamos a enrollar con eso, ¿vale? Y quiero ir ya directo al capítulo porque hay mucho que hablar Antes de empezar me gustaría pediros que os suscribierais al canal, por favor, si todavía no lo estáis, para seguir apoyándome Vamos a llegar a los 150.000 Anakamas antes de fin de año y está también en vuestras manos Así que me encantaría que me apoyarais con todo esto y que se cumpla ese objetivo Y ahora sí que sí, no me enrollo más y empecemos con esta voz de mierda y con la review El capítulo comienza con algo muy interesante y que yo creo que todo el mundo, a raíz de lo que sucede después Como que nos hemos olvidado de este principio del capítulo, pero realmente es muy importante Y es que vemos una conversación entre Scratchman Apu y X-Drake, quienes supuestamente estaban peleando entre ellos Y vemos que Apu está ofreciendo a hacer a X-Drake una alianza para enfrentar a Kaido y por otro lado a los Muigwaras Es decir, un nuevo frente dentro de Onigashima Apu no está solo, cuenta con los Numbers, esos personajes que al principio pues sí que wow, nos creaban mucho hype Y luego han resultado ser bastante mierda de personajes Y se nos presentan a tres nuevos Dos, siguen un poco la línea, un diseño de mierda De un bicho gigante, pues que bueno, pues que no impone mucho y tal Pero hay uno que se parece al mismísimo Satanás Que a mí en lo personal me mola muchísimo Aquí tenéis una imagen de los tres Son concretamente Invi, Fuga y Zanki Yo diría que Invi es el demonio, el guapo, el que mola, ¿vale? Ese Number está muy guapo Los de Mapu, bueno, pues da igual ¿Qué pasa? Que realmente aunque sean diseños un poco ridículos Fuertes son desde luego, son Numbers al final Y vemos que Drake le dice a Apu que no se fía de él Apu le dice que él tampoco se fía de él Pero que bueno, que al final no está ni del lado de los Muigwaras ni del lado de Kaido Entonces hay que crear un nuevo frente para aprovechar Que como se están dando de hostias entre todos los demás Pues que luego se marcan la del oportunista Y cogen y ganan la guerra Apu ganando la guerra, ¿os imagináis? Y bueno, Apu le dice que no va a volver a tener una oportunidad así En toda esta situación y demás Y en realidad No vemos que Drake diga que no, ¿vale? O sea, no es para nada descartable que X-Drake Pueda acabar haciendo una nueva alianza Y crear un nuevo frente, ¿vale? Estaríamos con el bando de Kaido El bando de la alianza El bando este nuevo de aquí Y luego el gobierno mundial que también está viniendo Está el CP0 en Wano y demás O sea, se han creado cuatro bandos en la guerra en un momento Para mí, Oda está creando una situación Que va a hacer que Wano sea más extenso de lo que creemos O sea, la guerra y al arco No va a acabar con Kaido derretado y ya está Tiene que venir el gobierno Ahora mismo se nos ha montado un nuevo frente Con posiblemente X-Drake, Apu y demás Las cosas van a tirar por lados que no creíamos Nos dejan todo esto de lado con la incertidumbre Y tiramos al lado más decepcionante de todo el capítulo Para mí por lo menos Para muchísima gente también A diferencia de lo que me ha comentado Sangoro Que en Japón Esto que vamos a ver ahora Ha debido de alegrar un montón Y la gente está encantadísima con esa decisión de Oda Para mí Los japoneses siempre han tenido un criterio de mierda La verdad A la hora de valorar este tipo de cosas Pero bueno Se respeta Y es que vemos Bueno, pues que Komachiyo está bastante grave y tal Y Hamlet El usuario Smile Gifter con la jirafa Pues tiene encima a Komachiyo Y están todo el mundo ahí Porque bueno Pues está Tama Está Usopp Está Nami Todo el mundo diciendo como Venga, vamos a salvar a Komachiyo No sé qué tal Y a la vez se asustan Porque parece ser que ven a un yokai ¿Vale? Un fantasma de la mitología japonesa Y sinceramente Esta parte me pone De tan mala hostia Que voy a explicarla breve Clara y concisa ¿Vale? Kinemon está vivo Resulta que vemos Pues como se nos presentó en Punjazar Cintura para abajo A Kinemon Correteando por ahí Obviamente no escucha Kinemon no puede escuchar Pues porque es de cintura para abajo Sí que puede hablar Porque sabemos que Kinemon Tiene la extraña y maravillosa habilidad De comunicarse a través de pelos Y en gran resumen Los mugiwaras Consiguen dar a entender a Kinemon Que son ellos ¿Vale? Porque le hace el simbolito de la luna Mediante tacto Kinemon lo pilla Y explica que tienen que ir a la azotea Bueno, a la azotea A una especie de desván Donde se encuentra Kiku Moribunda ¿Vale? Que tienen que ir a ayudarle Vemos que Kiku Tampoco ha muerto Está moribunda Pero no ha muerto ¿Morirá? Pues no lo sabemos Desde luego no tiene pinta Mientras tanto Vemos que Usopp Hace algo curioso Y es que Se monta en Hamlet Se va con Comachillo Y con Kinemon Y se van para otro lado Mientras se quedan Otama y Nami En tierra Vemos que se divide En Usopp y Nami En resumen Nakamas Kinemon Quien yo ya lo daba Por muertísimo Y que me habría encantado Que se hubiera cerrado De esa manera Pues resulta que no Que estaba vivo ¿Y por qué me gustaba? Kinemon es un personaje Que le tenemos mucho cariño Es importante Para el clan Kousuki Y en el nuevo mundo Ha estado todo el rato Con nosotros Es un personaje Muy especial Y me parecía Muy romántico Y duro Por parte de Oda Que Esto es una guerra Y Kinemon Por mucho cariño Que le tengamos Ha muerto como uno más Como una mosca Ha cogido Kaido Con la katana ¡Plas! Y se la ha atravesado Y a otra cosa ¡Adiós Kinemon! O sea Yo Eso Esa decisión Me pareció maravillosa Verlo ahora vivo Me parece una mierda ¿Y por qué? Por cierto Que no lo he explicado ¿Por qué sigue vivo Solamente con la mitad del cuerpo? Pues bueno La excusa que pone Oda Es básicamente Que cuando Trafalgar no Le separó Luego a la hora de juntar No lo juntó bien Entonces claro Pues que da la casualidad De que Kaido Justo ha apuntado A la parte casualidad Casual Odiosísima ¿Vale? Que es donde estaba Cortado ¡Ah! ¡Qué casualidad! Y bueno A mí Sinceramente Me parece De las peores decisiones Que ha tomado Oda En todo One Piece O sea Leyéndolo en directo Me puse de mala hostia Me dieron ganas De cerrar el directo Porque No lo he soportado O sea Estaba de muy mala hostia Porque que Oda No le guste matar Lo entiendo Que no le guste matar personajes Y mate poco Vale Pero no me hagas La de que parece que Kinemon muere Y resulta que está vivo Orochi parece que muere Y resulta que está vivo Kiku parece que muere Y resulta que está vivo Y Kanjuro Parece que muere Resulta que está vivo Parece que muere otra vez Y ahora vamos a ver Que todavía está vivo Uf De que mala hostia me estoy poniendo Vemos que efectivamente Kanjuro Está en las últimas Esta vez sí que parece Que a raíz de lo que va a hacer ahora Ya muere del todo Es lo que parece Porque yo ya de Oda No me fío Yo ya me veo Así ojigue Apareciendo aquí En Onigashima Diciendo Vengo a parar esta guerra Es que me lo creo ya Y está Kanjuro Hablando con Orochi Básicamente Orochi Comiéndole el coco Diciendo que destruya todo esto Que ha hecho un papel maravilloso Pero que tiene que cerrar su obra Destruyendo todo Onigashima Matando a todo el mundo Y punto pelota Entonces Kanjuro En lo que parece ser Su último ataque definitivo Crea un monstruo enorme De mezcla tinta Mezcla fuego Más o menos Super grande ¿Vale? Que empieza a ir consumiendo Gran parte de Onigashima Esto es interesante Porque es un aliciente más Algo más que se suma Al tema del incendio Que llevo mucho tiempo destacando Onigashima se está quemando Está Black María Haciendo fuego Kaido King seguramente Ahora se suma este bicho De fuego gigante Cuidadito Porque Onigashima Todo el mundo Lo repito Va a acabar arriba En la azotea Viendo como Luffy Derrota a Kaido Y ahí ya se supone Que Kanjuro Efectivamente muere Después de haber hecho Ese último ataque Y se desmaya Por otro lado Vemos a Momonosuke Pues intentando crear Esas nubes de fuego Para conseguir sostener Y ralentizar El avance De Onigashima Porque Vemos en una imagen Que efectivamente Onigashima Kaido ya cada vez Aguanta menos La isla Y está Desprendiéndose bastante Por cierto Por cierto es muy gracioso Ver a Momonosuke Haciendo pedos De fuego Prácticamente En plan Va lo voy consiguiendo Lo voy consiguiendo Pero bueno Yo estoy seguro Confío en Momonosuke De que acabará Consiguiendolo Y será uno de los Pilares fundamentales En esta salvación De Onigashima Oda nos regala Unas viñetas Pues un poco Mostrando la situación General De Zoro Enfrentándose a King De Queen Enfrentándose a Sanji Luffy y Kaido Dándolo todo Marco el Fenix Por ahí haciendo cositas Kawamatsu Vemos viñetas Bastante completas Que están guays Que dan a entender Que la batalla sigue A continuación Vemos a Yamato Corriendo Buscando En la zona de armamento Básicamente pues eso Para mandarla a la mierda Y que Onigashima No sea una bomba voladora Y mientras sigue avanzando Y avanzando De repente Ve por ahí Un ataque Super fuerte Y destructivo Que resulta ser de Big Mom Que está enfrentándose a Kid Y a Loh Recordemos Vemos a Kid Bastante reventadete Pero recordando Una conversación Que ha tenido Con Trafalgar Law Una conversación Muy interesante Y que realmente Es un puntazo brutal Para el capítulo Que por desgracia Por lo de Kinemon Y demás Pues ha hecho Que no destaque Tanto tantísimo Pero bueno También tiene su importancia Coño Y es que vemos Que están conversando De que ambos Están consiguiendo Despertar sus Akuma no Miss Y vemos de momento Pues a un Trafalgar Law Haciendo como si fuera Un Rasengan Más o menos ¿Vale? Como una bolita aquí De Rum ¿Vale? Que lo llama K-Room ¿Vale? Una K Como el K-Pop Pues K-Room Más o menos Que entendemos Que es pues como el Rum Pero en versión Despertar Es decir En vez de poder hacer Un Rum Sobre sí mismo Puede crear Rooms pequeños Que tendrán diferentes efectos Que tendrán diferentes efectos Como veamos Que lo puede llevar Afuera de su cuerpo El Trafalgar El despertar De Trafalgar Law Es muy interesante Vemos que mete Esa bola Por la katana Y va a donde Big Mom Bajo el nombre De Anestesia Le atraviesa Con la katana A Big Mom Mezclándolo Con su K-Room Y Law Explica Atravesarte con la espada No sirve de nada Pero con el K-Room Puedo crear ondas Que te destruyen Desde dentro Y le mete un ataque Que se llama Shock Bayer Que pues básicamente Le revienta desde dentro Y vemos a Big Mom Escupiendo sangre Vale Le hace mucho daño Y ahí Big Mom Al momento se espabila Y dice Maldito ¿Qué haces? Está a punto de atacarle A Trafalgar Law Y vemos a Kid Que también utiliza Su despertar Y le llama Asigne En plan como Asignación Como que te asigna Y le toca Y lo que hace Es darle Magnetismo A Big Mom Es decir El despertar de Kid Funciona como el resto De Paramedias Afectando a tu entorno En vez de tener Kid El magnetismo Y que le atraigan A él el metal Le da el magnetismo A Big Mom Y hace Que todas las armas Las estructuras Las vigas Todo metálico Vaya a donde Big Mom A aplastar Y con eso Termina el capítulo Con un subidón Al final Pues que por lo menos Compensa un poquito Lo de antes Para mi gusto Que igual a algunos Os ha encantado A mi la verdad Que al principio Me ha cagado Pero ya vemos Que Kid y Lou Están despertando Su humor Han despertado Sus frutas Vemos que son Poderes interesantes Capaces de poner En problemas Mínimamente Por lo menos A Big Mom Con lo que Ahora sí que sí Pueden derrotarle A la Yungo Por otro lado Si Lou y Kid Han despertado La Kuma no Mi Yo entiendo Que Luffy En este combate También puede despertarla Es el protagonista Va más avanzado En poder Que Kid y Lou Lo suyo sería Que en este propio combate Además del hacky Del rey avanzado El hacky de observadura De observadura De observación De armadura Y demás También puede ser Que veamos indicios Del despertar Y se pueda apoyar En él Para derrotar a Kaido Si lo han dicho Los otros dos Supernovas Luffy no va a ser menos Y la verdad que bueno Quitándolo de Kinemon En realidad Ha sido un capitulazo O sea A mí Me ha jodido mucho Porque es un sentimiento De decepción muy fuerte Que Yoda decida hacer eso A pesar de que en Japón Haya gustado mucho Pero realmente Si quitásemos esa parte Del capítulo Da con un comienzo Con los numbers Con uno por cierto Muy interesante Repito Una nueva alianza Que puede surgir de ahí Que va a intentar Poner en problemas Al bando de Kaido Y al bando de los Muigwaras Mientras tanto El gobierno mundial Sigue avanzando Kanjuro Ha creado un monstruo De fuego y tinta Que está acelerando La destrucción De Onigashima Momonosuke Poco a poco Va consiguiendo Crear los sumitos Estos para sostener La isla Y por último Trafalgarlo Y Ustaskid Han conseguido El despertar De su Akuma no Mi O sea Realmente Es un tremendo capitulazo Que tiene un punto negro Que la caga bastante Pero que no deja de ser Un capitulazo Así que bueno Veremos como avanza Se supone Que en el siguiente capítulo Hay un coloreado Para celebrar El clímax De Wano Es decir Que se supone Que ahora mismo Ya estamos llegando Al clímax Y no me extrañaría Porque con el tema El despertar Y demás Con el gobierno mundial Acercándose Ahora mismo Wano Nakama Se está acercando Al punto más clave No sé Si los editores Y demás Se referían A que el clímax Llega en ese capítulo O que simplemente Ahora mismo Estamos viviendo El clímax En esta etapa De capítulos Aún así Expectativas muy buenas Para el siguiente capítulo Veremos con qué nos sorprende Oda Espero que no haya Más falsas muertes En mucho tiempo Y veremos Si Luffy despierta o no El Akuma no mi Veremos Si el despertar De Kirilou Ha hecho daño A Big Mom Veremos cosas Muy interesantes Efectivamente Nakamas Estamos en el clímax De Wano Vamos a disfrutarlo Y no hagamos Que un punto negro Joda todo lo demás Que estamos disfrutando Muchísimas gracias Por todo Nakamas Hasta aquí Llegaría esta review Del capítulo 1030 Si os ha gustado Me encantaría Que regalaseis un like Y que os suscribáis Lo siento por la voz Cada vez la tengo peor Y nada más Nos vemos pronto Con mucho más contenido Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo